Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Mi cuerpo está lleno de luz. Mi cuerpo está lleno de luz. Soy hermoso. Mi cuerpo está lleno de luz. 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 Soy espiritual. Soy pleno y abundante. Mi cuerpo está lleno de luz. Mi cuerpo está lleno de luz. Soy fuerte. Gracias Al despertar me sentiré bien Logro todas mis metas Me perdono Me acepto como soy Tengo la chispa de la vida Amo mi integridad Soy más que mi cuerpo de carne Soy dichoso y feliz Soy vibración Al despertar Sonreiré con alegría Me siento bien Me siento pleno Amo quien soy Amo quien soy Recuerdo quien soy Soy espiritual Soy espiritual Soy cósmico Soy bondad Soy bondad pura Soy uno Soy uno Con Dios Atraigo abundancia a mí Atraigo felicidad a mí Recuerdo mi propósito Recuerdo mi propósito Mi vida es grandiosa Mi vida es grandiosa Mi vida es grandiosa Mi amor trasciende todo Veo la vida. Soy luz. Soy del aliento del Padre. Confío en mi vida y propósito. Amo mi vida. El universo está a mi favor. Soy amado. Veo belleza alrededor. Me siento completo. Amo el ser de luz que soy. Gracias. Gracias. Mi cuerpo está lleno de luz. Soy hermoso. El amor me llena por completo. Amo mi cuerpo. El Padre está conmigo. Soy noble y sensible a la vida. Siento la libertad interior. Venso todos los retos de la vida. Soy espiritual. Soy espiritual. Soy pleno y abundante. Te amo. Vibro alto. Soy fuerte. Amo mi cuerpo. Gracias. Al despertar, me sentiré bien. Logro todas mis metas Me perdono Me acepto como soy Tengo la chespa de la vida Amo mi integridad Soy más que mi cuerpo de carne Soy dichoso y feliz Soy vibración Al despertar sonreiré con alegría Me siento bien Me siento pleno Amo quien soy Recuerdo quien soy Soy espiritual Soy cósmico Soy bondad pura Soy uno con Dios Atraigo abundancia a mí Atraigo felicidad a mí Recuerdo mi propósito Alcanzo mi vibración espiritual Mi vida es grandiosa Gracias Mi amor trasciende todo Veo la vida Veo la vida Soy del aliento Soy del aliento del Padre Confío en mi vida Confío en mi vida y propósito Amo mi vida Amo mi vida Soy amado Soy amado Veo belleza alrededor Me siento completo Me siento completo De luz que soy De luz que soy Gracias Mi cuerpo está lleno de luz Mi cuerpo está lleno de luz Soy hermoso Soy hermoso El amor me llena por completo Amo mi cuerpo El Padre está conmigo El Padre está conmigo Soy noble y sensible a la vida Siento la libertad interior Siento la libertad interior Penso todos los retos de la vida Soy espiritual Soy espiritual Soy pleno y abundante Te amo Te amo Vibro alto Soy fuerte Soy fuerte Soy fuerte Gracias Gracias Al despertar me sentiré bien Logro todas mis metas Logro todas mis metas Me perdono Me perdono Me acepto como soy Tengo la chispa de la vida Tengo la chispa de la vida Amo mi integridad Soy más Soy más que mi cuerpo de carne Soy dulce Soy feliz Soy más que mi cuerpo de la vida Soy vibración, al despertar sonreiré con alegría, me siento bien. Me siento pleno, amo quien soy, recuerdo quien soy. Soy espiritual, soy cósmico. Soy bondad pura. Soy uno con Dios. Atraigo abundancia a mí. Atraigo felicidad a mí. Recuerdo mi propósito. Alcanzo mi vibración espiritual. Mi vida es grandiosa. Gracias. Gracias. Mi amor trasciende todo. Veo la vida. Soy luz. Soy del aliento del Padre. Confío en mi vida y propósito. Amo mi vida. El universo está a mi favor. Soy amado. Veo belleza alrededor. Me siento completo. Amo el ser de luz que soy. Amo el ser de luz. Gracias. Mi cuerpo está lleno de luz. Soy hermoso. El amor me llena por completo. Amo mi cuerpo. Amo mi cuerpo. El Padre está conmigo. Soy noble y sensible a la vida. Soy noble y sensible a la vida. Siento la libertad interior. Siento la libertad interior. Venso todos los retos de la vida. Venso todos los retos de la vida. Venso todos los retos de la vida. Soy espiritual. Soy espiritual. Soy espiritual. Soy espiritual. Amo mi cuerpo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. alto, soy fuerte, gracias. Al despertar me sentiré bien, logro todas mis metas, me perdono. Me acepto como soy, tengo la chispa de la vida. Amo mi integridad. Amo mi integridad. Soy vibración. Al despertar sonreiré con alegría. Me siento bien. Me siento pleno. Amo quien soy. Recuerdo quien soy. Soy espiritual. Soy cósmico. Soy bondad pura. Soy uno con Dios. Atraigo abundancia a mí. Atraigo felicidad a mí. Recuerdo mi propósito. Alcanzo mi vibración espiritual. Mi vida es grandiosa. Mi amor trasciende todo. Veo la vida. Veo la vida. Soy luz. Soy luz. carbón azúcar. Soy sogenannte y espíritu. Soy el aliento del Padre. Confío en mi vida y propósito Amo mi vida El universo está a mi favor Soy amado Veo belleza alrededor Me siento completo Amo el ser de luz que soy Gracias Mi cuerpo está lleno de luz Soy hermoso El amor me llena por completo Amo mi cuerpo El padre está conmigo Soy noble y sensible a la vida Siento la libertad interior Venso todos los retos de la vida Soy espiritual Soy espiritual Soy pleno y abundante Soy pleno y abundante Vibro alto Vibro alto Soy fuerte Gracias Gracias Al despertar me sentiré bien Logro todas mis metas Me perdono Me perdono Me acepto como soy Tengo la chispa de la vida Amo mi 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 vida Soy más que mi cuerpo de carne Soy dichoso y feliz Soy vibración Al despertar sonreiré con alegría Me siento bien Me siento pleno Amo quien soy Recuerdo quien soy Soy espiritual Soy cósmico Amo quien soy Amo quien soy Amo quien soy